Yo tengo, yo tengo un muñeco Muy alto, muy bajo Muy gordo, muy flaco Ay, le duele aquí arriba, le duele aquí abajo Le duele aquí adelante y le duele aquí atrás ¿Ya? Bueno, mis amores, hoy es precioso Vamos a continuar con ciencia y ambiente ¿Ya? Con ciencia y ambiente Hoy día vamos a hablar un poco de las plantas Los tipos de plantas ¿Ya? Hay variedad de plantas Pero esta vez vamos a hablar Vamos a comenzar con las plantas medicinales ¿Ya? Las plantas medicinales son aquellas plantas Que pueden utilizarse para tratar enfermedades para personas o animales ¿Ya? Por ejemplo, tengo una planta que es muy buena Que es la manzanilla Que ella se utiliza para el dolor de cabeza El dolor de estómago Y es también un relajante ¿Ya? Para eso sirve la manzanilla Para el dolor de cabeza Para el dolor de estómago Y también es un relajante También, mis amores, tengo el eucalipto ¿Para qué sirve el eucalipto? El eucalipto sirve para problemas respiratorios Respiratorios Así es como ustedes lo escuchan Ya cuando sentimos Que no podemos respirar un poco Nos tomamos un tecito de eucalipto Y eso nos va a servir A poder tener una mejor respiración ¿Ya? Ahora también tengo el romero ¿Para qué sirve el romero? Sirve para la caída del cabello Para la caída de nuestro cabello Esto sirve el romero ¿Ya? Tengo otra plantita que también es muy buena Es el hirogo Hirogo, hirogo Es un calmante ¿Ya? El hirogo es un calmante digestivo Cuando te sientas que comes mucho Y te sientes así muy lleno Que no puedes Te tomas un tecito De hinojo Y eso te va a aliviar En la digestión ¿Ya? También tengo La yerba buena La yerba buena Sirve para aliviar Los cólicos Y la diarrea Para eso sirve La yerba buena ¿Ya? Para los cólicos Y la diarrea Y por último Tengo También el orégano ¿Para qué sirve el orégano? El orégano sirve Es un anti-inflamatorio Sí Y también es Es un anti-inflamatorio Y también sirve para los calambres ¿Ya? Es un anti-inflamatorio Y también sirve para los calambres El orégano también sirve para infecciones respiratorias ¿Ya? Para él La infección respiratoria Sirve también el orégano Entonces mis amores Estas son unas hierbitas o plantitas medicinales Que sirven para aliviar algún dolor Como ya les nombré La manzanilla El eucalipto El romero El hinojo El eucalipto El orégano ¿Ya? Estas plantas son muy buenas Para cuando nosotros lo sentimos mal Ya le dijimos Cada una de ellas ¿Para qué sirve? ¿Ya? Bueno mis bellos preciosos y hermosos Esto es todo por Ciencia y Ambiente Ya en la otra clase vamos a ver otros tipos de plantitas ¿Ya? Hasta luego Cuídense mucho Chao, chao